Buenas tardes, estamos con Cristina García Rodero. Hoy vamos a tener la conversación que sabéis que desde hace prácticamente tres meses hemos tenido con directos con fotógrafos de la colección de Fotocolectania. Estas conversaciones las podéis seguir tanto en el IGTV de YouTube como en nuestro Instagram, que estarán colgadas inmediatamente. También, si queréis consultar algunas de las imágenes que tenemos en la colección de Cristina García Rodero, podéis consultar la página web de Fotocolectania. Hasta ahora hemos tenido entrevistas desde prácticamente la segunda semana del confinamiento y las estamos continuando ahora con Alberto García Álex, Gervasio Sánchez, Chema Salvans, Laia Abril, Jordi Esteba, Juan Manuel Castro Prieto, Carlos Espotorno, Isabel Muñoz, Manolo Laguillo, Jean-Marie del Moral y hace 15 días tuvimos a Baricarames. Todas ellas las podéis seguir en las dos cuentas que decíamos de Instagram y de YouTube. La última conversación que haremos esta temporada será un formato diferente, ya no en Instagram y será el próximo 22 de julio y será una pequeña celebración del San Jordi que este año se traslada, el día del libro se traslada, al menos en Barcelona, al día 23 y nosotros lo haríamos el día antes. Y esto ha servido también un poco como, por supuesto, tener estas conversaciones con los fotógrafos de la colección, ha servido como un poco como antesala de una exposición que tendremos de la colección en el mes de octubre, a partir del mes de octubre, y que también será la presentación de la nueva página web en el apartado de la colección de Fotocolectania. Todas estas actividades son posibles gracias a nuestros dos grandes colaboradores, la Fundación Van Sabadei y la Fundación Dan. Y os agradecemos muchísimo que nos seguís, tanto online como físicamente. La Fundación Fotocolectania está abierta desde principios de julio con la exposición de Radio Morillama y os agradecemos mucho que apoyéis a la cultura y al arte. Y sin más, muchísimas gracias Cristina por estar con nosotros hoy aquí y voy a hacer una pequeña presentación biográfica, lo más escueta posible y nos lanzamos directamente a las preguntas. ¿Te parece? Venga, buenas tardes. Un placer, Pepe. Muchas gracias. Sé que has hecho un enorme esfuerzo por estar con nosotros porque tienes unas agendas y muchísimo trabajo en estos días. Cristina debe su interés por la fotografía al recuerdo de momentos felices con los que su padre le retrataba en su infancia. Es licenciada en Bellas Artes, su primer profesor de dibujo fue el pintor Antonio López, nada más y nada menos. Ella impartió durante 25 años clases de fotografía en la Complutense de Madrid y en 2018 se inauguró en Puerto Llano, su ciudad natal, un museo dedicado a la fotografía que lleva su nombre. Creo que junto con el de Carlos Pérez Siquier es el único museo en España dedicado a un fotógrafo. Cristina tiene importantes reconocimientos, pero abreviando el Premio Nacional de Fotografía, el doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha, y es fotógrafa, miembro de pleno derecho de la Agencia Magnum desde 2009. Luego hablaremos de nuevas incorporaciones a la Agencia Magnum de Españolas, Cristina. Y sus series más relevantes son, vamos a hablar de algunas de ellas, España Oculta, Europa al Sur, Lo festivo y lo sagrado, Rituales en Haití, Entre el cielo y la tierra, y está trabajando, que también hablaremos de él, en un último trabajo sobre el festival de Oli en la India, o en India, en la colección de... La Libela, el que hice sobre Galicia, no sé, son varias, con la boca abierta, son varias exposiciones más. ¿Sabes qué pasa, Cristina? Que me exigen siempre que haga una biografía muy resumida, y no podemos poner todo su trabajo... Pero la has hecho muy amplia del principio, y muy ecueta del final. Sí, pero vamos a hablar de varias de estas series, efectivamente el trabajo de la Galicia fue muy importante. Y en la colección... Exacto. Y en la colección de Fotocletania tenemos 40 fotografías tuyas, muchas de ellas de la serie de España Oculta, la cual la promoción del vídeo que hemos hecho son todos de estas. Y efectivamente, Cristina siempre tiene alguna exposición en marcha, y ahora tiene una exposición en la Sala Recalde, que es con la boca abierta, que decís. Bueno, lo he intentado, Cristina, siempre es difícil resumir biografías como la tuya. Es que soy muy mayor, Pepe, tengo ya muchos años, y no he parado de trabajar, así que... Y no has parado, y no has parado. Hay obra detrás. ¿Quién te iba a decir, no?, que al principio del confinamiento, Gervasio Sánchez, hicimos la segunda entrevista con él, y nos decía que él nunca hubiera imaginado que iba a hacer un conflicto en su propio país. Coincidiste con él en el conflicto de la ex Yugoslavia, y ¿imaginaste tú alguna vez que harías una crisis en tu propio país? No, no, algo así nunca. Aunque ya tuvimos conato, yo recuerdo una gripe que se compraron muchísimas vacunas, que después no sirvieron de nada, que México se arruinó. Yo estaba en México, fui como miembro de un jurado, después al pasar a Cuba recuerdo que hicieron exactamente lo mismo que están haciendo aquí ahora, ¿no? Tomarte la temperatura, tomar los datos de dónde ibas, de dónde venías, y nos miraban como bichos peligrosos cada vez que bajábamos de un aeropuerto de México hacia cualquier punto de Cuba. Pero has estado haciendo reportajes en estos días, ¿no? Lo he intentado, porque por la edad también era peligroso que yo me expusiera, porque ya soy ciudadana de alto riesgo, ¿no? Entonces era, sí, hijo, los años van pasando y ocurren estas cosas, ¿no? La verdad es que yo siempre pienso que no tengo riesgo, pero veía cada día que morían, yo no sé, 900 personas, y era de verdad que te golpeaba el corazón, ¿no? Y que te asustaba también. Yo en ese sentido creo que soy un poco, no sé cómo decirte, a lo mejor inconsciente, ¿no? Porque si no, no me movería por los países donde me muevo, en las circunstancias donde me muevo, pero esto era muy serio. Entonces no tenía nada que me permitiera, ni siquiera salir de casa, solamente salía cuando tenía que ir a la compra. Y te juro que mi nevera, que siempre está vacía, en esta ocasión, pues era el ir a buscar comida para salir e intentar hacer alguna fotografía. Pero realmente las calles estaban tan desiertas que no había ningún peligro, porque a veces eras tú en tres manzanas, no te cruzabas con nadie. Sí que los supermercados eran más peligrosos, ¿no? Pero bueno, yo me propuse no dejar de hacer algo, aunque tuviera tantísimas limitaciones. De la manera que fuera, esta mañana he estado con Juan Manuel Castro Prieto, se inauguraba la exposición de Masab. Me ha llegado la invitación muy tarde, porque a Masab lo quiero con el alma, lo mismo que a su mujer, ¿no? Y me ha estado enseñando el trabajo que ha hecho sobre el COVID. Y realmente, pues mira, las conversaciones que tenemos entre los fotógrafos son muy fructíferas, son muy agradables, porque te das cuenta que cuando hay vocación, no importa lo que esté pasando en el mundo, no importa lo que esté pasando en tu ciudad, en tu manzana, cuando hay ganas de trabajar, ves imágenes donde nunca antes habías pensado, ¿no? Él, pues se ha hecho autorretratos, que no es un hombre muy de autorretratos, yo tampoco. Para nada. Y bueno, pero me ha entusiasmado ver cómo ha trabajado. Y le he dicho, mira, ha sido muy productivo para ti el COVID, porque no has parado de intentar ver, ¿no? Me decía, sí, lo he llevado a mi terreno, ¿no? Posiblemente mucha gente no identifique esto con el COVID, pero son mis paseos por la noche que siempre hago con mi mujer, ¿no? Y yo, pues, no me he movido tanto en ese sentido, ¿no? Realmente venía agotada de India, escapé por los pelos porque cerraban todas las líneas aéreas, empezaban a cerrar los aeropuertos, todo, ¿no? Y realmente llegar aquí fue adaptarme, intentar adaptarme. Lo llevé muy bien al principio, al final cuando no pasábamos a la siguiente fase, ahí empezó mi etapa mala, ¿no? Cuando veía que otras comunidades pasaban y que Barcelona y Madrid se quedaban a la cola durante muchas semanas, durante muchas quincenas, yo creo que han sido tres quincenas o cuatro quincenas las que hemos tardado en incorporarnos a los demás, pues ahí es donde empezó un poco mi desesperación porque ya no aguantaba más, necesitaba aire, ¿no? Te parece que hablemos de España oculta. Sí. Tú en el 72 recibiste la beca de la Fundación Juan Marc y comenzaste la serie. Dedicaste casi más de 15 años, muy intensos, y de reiterados viajes por toda la península, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Me decías, perdón? En el año 73, en el 72 todavía estaba... La beca y empecéis un año después. En el 72 estaba estudiando, sí. Pero en el 72 me fui... No, recibí la de la Fundación Castellblanc, fíjate. Y me fui a Italia, y allí fue donde concebí el trabajo que luego sería España oculta. Sí. Fotografiaste por toda la península, viajaste en autobuses y te dedicaste a plasmar las fiestas y costumbres del país. Parece que no fue un camino fácil, desde luego, y que se empezó a poner a prueba una característica muy tuya, creo, que es la tenacidad. Pero, ¿cuál fue el motivo de que te planteaste un trabajo así? ¿Por qué España oculta? Porque, pues, fíjate, yo creo que de soledad en Florencia. Terminé Bellas Artes, pedí a la Fundación Castellblanc que me dieran un año más para terminar la carrera, me lo dieron, y yo creo que en Italia me sentí muy sola, muy sola. Echaba muchísimo de menos mi familia, mi novio, España, todo. Y ahí fue donde empecé a decir con lo bonita que es España, ¿no? Pero trabajar en España. Yo tengo que contar lo que ocurre en España. Entonces fue venir, pedir la beca, me la dieron. No sé ni cómo me la dieron, porque era muy joven, muy inexperta. Yo creo que porque había un miembro del jurado que entendió Echamos Solamas. Nunca lo conocí y murió hace ya muchos años. Y me hubiera encantado conocerlo, porque yo recuerdo que en ese momento cuando tenía que incorporarme, murió mi padre. Le escribí diciendo que iba a tardar, pues, un mes más en incorporarme. Y él me escribí una carta tan cariñosa que me podía dar una idea de cómo era esa persona, ¿no? Y bueno, para darte la beca tenía que ser por unanimidad, pero yo creo que tengo tanta intuición que al final te conviertes un poquillo en brujilla, ¿no? Pero al final la intuición... Estás convencida de que hubo un culpable ahí, ¿no? Sí, sí. Alguien le oí decir que la intuición es la profesionalidad o algo así expresada en fracciones de segundo, ¿no? Tu experiencia expresada en fracciones de segundo. Lo que te levanta la chispa, lo que te hace hacer un análisis muy rápido. Y yo pues creo que este hombre me defendió porque he sido ya miembro de tantos jurados que ya sabes a veces el peso que tiene alguien que está convencido de alguien que piensa que vale y que puede hacer un buen trabajo, ¿no? Y yo le tengo que agradecer porque me hizo ir a un camino que hubiera tardado muchísimo más tiempo en hacerlo. Posiblemente lo hubiera hecho con más dificultades, con más lentitud, a lo mejor dando más palos de ciego, pero en ese momento me centré. Fue terminar la facultad y encontrar lo que para mí fue mi vocación definitiva porque yo he sido feliz con la pintura. Yo no pensaba que pudiera haber algo que me hiciera tan feliz como me hacía la pintura, ¿no? Y sin embargo, pues, con la fotografía que yo creo que ha sido mucho más difícil, bueno, estar en soledad en un liaison blanco, delante de un liaison blanco, yo creo que es durísimo, pero también correr más que el viento, estar en cualquier situación, estar en primera línea, saber cuándo tienes que disparar, saber dónde puedes encontrar algo, saber relacionarte con la gente, saber cuál es el punto de vista, saber cuándo tienes que apretar el obturador, son cosas que tienes que hacer en fracciones de segundos y es una lucha agotadora, agotadora, pero que al final yo creo que si te adaptas a ella, pues aprendes, aprendes que es lo que nos ocurre a la mayoría de la gente que amamos lo que hacemos, ¿no? Que sin tener clase, sin tener formación, sin nada de nada, como han sido todos los de mi generación, no había nada más que el CSEAC o algo así, una escuela por correspondencia y nos ayudábamos unos a otros con lo poco que sabíamos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el resultado es una vocación que puede con todas las dificultades que ha habido así por haber y si no hay tenacidad, la lucha abandona, porque es tan duro todo, económicamente, físicamente, psíquicamente, psicológicamente, creativamente, ¿no? Volvamos un poco, Cristina, a los inicios. Tú dices, me parece que has reconocido un poco la influencia de Caro Baroja que hizo un primer texto de España Oculta, precisamente, el texto suyo, ¿no?, en el libro. El prólogo, porque yo me empeñé, ¿el prólogo? Sí, yo me empeñé porque la admiraba. Cuando pedí la beca y me la concedieron, dije, bueno, ¿por dónde empiezo? Porque había poquísima información, no como ahora que tenemos el ordenador, que nos dice a qué hora salen todos, la duración, los hoteles que hay alrededor, los trenes que hay, todo, en mi época no había absolutamente nada de nada. Había que buscarlo y conseguir el contacto de Caro Baroja. Entonces, tú decías un poco que tu trabajo, no sé si está influido por la antropología, la antropología tiene un método y tiene también un estudio como de campo muy profundo. ¿Tú crees que tu forma de trabajar de alguna manera está influida por la antropología? No, en absoluto, yo no conozco nada de antropología, yo hago lo que puedo, lo que puedo, sencillamente, lo que intuyo, lo que me interesa a mí, lo que me llega al corazón, lo que me mueve a seguir buscando determinadas cosas. que hay algunos puntos de contacto con la antropología, pues a lo mejor, que en mi caso puede haber algún punto de contacto con la prensa, pues a lo mejor, pero yo creo que soy una fotógrafa que quiere expresarse con la fotografía y que va buscando los lugares que más la pueden favorecer, como es esa masa de gente que sale a la calle, que está contenta o que está cumpliendo con un ritual que te acepta mucho mejor que si te metieras en su casa y que te abre el interés por el mundo, por la vida y por las personas y que te anima a seguir buscando y continuando, pero tiene que motivarte algo. Yo digo que el día que me aburra dejaré de fotografiar porque yo necesito eso que me inquiete, lo que estoy viendo para bien o para mal. Generalmente, siempre voy buscando cosas que a mí me motiven, que me hagan indagar en quiénes somos o por qué a mí aquello me genera rechazo o me genera ternura o no me iría nunca de allí o aunque sea maravilloso yo no lo aguanto porque te está cayendo de todo encima o te están apretando o tienes miedo que la masa de gente pase por encima de ti, te tiren y pasen por encima de ti. Hay una cosa, Cristina, que sí que hay muy en común continuamente en tu trabajo que es la gente, la fotografía de la gente. El ser humano. El ser humano. Muchos fotógrafos lo decís, pero tú has declarado que un poco siguiendo esta idea de tu método de trabajo, a mí me encantaría descubrir un poco tu método de trabajo, pero... Pero espera, yo te hago la pregunta a ver si lo conseguimos. Dices un poco que para ti, dado que con la gente es tu protagonista y tienes continuo contacto con ellos, la empatía es fundamental. Es cierto que desde que tú empezaste ese España Oculta, yo he leído y te he oído algunas veces aquellos viajes en autobús, que coges el autobús y que ya en el autobús empezabas a preguntar a la gente, a empatizar con la gente para contactar y para realmente demostrarles tu curiosidad y tu interés. Y que me dieran datos. Pero, ¿qué ha cambiado? Quizás, ¿qué crees? Por ejemplo, el trabajo de Oli en la India. ¿Hay algo diferente de aquellos primeros años de trabajo ahora? Sí, sí que hay muchas diferencias porque en España, bueno, tardé ocho años en tener dinero para comprarme un coche, ¿no? Yo digo que menos en submarino y en globo, que estuve a punto de montarme en globo, pero ya me decidí demasiado tarde en todo lo demás he viajado, ¿no? Ibas con tu coche o te sentabas en el autobús, en el tren, tenías la misma lengua, ellos sabían de lo que tú hablabas, te ayudaban, ibas preguntando por el camino. Yo recuerdo una vez una anécdota que siempre cuento, ¿no? Iba por una zona de moros y cristianos, de fiestas de moros y cristianos. Y tuve que parar en un semáforo a la entrada de un pueblo y pasó una señora mayorcica de estas abuelicas de negro, ¿no? Pero era la única que cruzaba el semáforo y le pregunté, oiga señora, oiga, oiga, dígame, ¿aquí hay moros y cristianos? Y me dijo, no, 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 aquí solo hay cristianos. Y bueno, pues esa era mi forma de ir buscando sin parar, ¿no? Entraba en los bares, preguntaba si tenían periódicos antiguos, preguntaba si tenían periódicos de ese día, me leía todo lo que podía hablar de fiestas, ¿no? Era una investigación, pues a lo mejor cualquiera diría que de campo, ¿no? Yo diría que de desesperación de no tener información, ¿no? Pero de entonces a ahora, que por ejemplo, lógicamente, la realidad ha cambiado totalmente, los viajes, incluso la comunicación, porque tú sales fuera de España y antes era con tu propio lenguaje, pero en tu trabajo hay algo que realmente tú sí que creas que ha evolucionado, que ha cambiado, que lo planificas, lo piensas de otra manera. No, no, lo hago exactamente igual que lo hacía antes, bastante por intuición, intento documentarme todo lo que puedo y al final decido por intuición, bueno, por intuición, a lo mejor busco durante no sé cuántos años por esa fiesta hasta que la encuentro y después decido si ir o si no ir o que puedas encontrar el visado a tiempo o que no te coincida con otra, a veces tengo que esperar muchos años para poder ir a esa fiesta, ¿no? Lo que sí ocurre es que ahora tengo internet, entonces eso me facilita las cosas, pero también internet se equivoca muchísimo, hay que tener mucho cuidado porque no renuevan las fechas. A mí, fíjate, me van muy bien los vídeos, los vídeos caseros, porque como no tienen ninguna pretensión de ser artistas ni de nada, te hacen a lo mejor un vídeo sincero, sincero, de mala calidad, pero tú puedes ver lo que hay ahí, ¿no? No te vayas a llevar un desengaño porque hay un buen cámara que ha sabido interpretar el momento más importante, sí que pierdes mucho tiempo, te aburres mucho con vídeos malos, ¿no? Pero a mí me dan una idea bastante exacta de... Más realista, más directa. Y sobre todo tengo movimiento, puedo ver cómo es una duración de un ritual que en una foto pues a lo mejor ves un momento que se dio un determinado año en unas determinadas circunstancias y puede conducirte a engaño. Y luego, en internet también lo que ocurre es que te meten muchas fotos, tú buscas una información y te meten fotografías de fiestas parecidas y terminas equivocándote, ¿no? Yo recuerdo con una Semana Santa en México que se ponen cactus por el cuerpo, unas cadenas tremendas. Había un pueblecito cerca y mezclaron las fotos del pueblecito con la ciudad y al final fui al pueblecito pensando que me daba tiempo de ir a la ciudad y habían mezclado las fotos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. No renuevan las fechas que comisario Cristina Zellig y que también se hizo en Foto España en el festival que producimos con ellos que se llamaba Tan lejos, tan cerca. Qué bonito el título, ¿verdad? Muy bonito, un acierto. Se llama Documentalismo fotográfico de los 70. Estaba Goldo Chamorro, Cristóbal Ara, Ramón Zabalza, Fernando Herráez, Ana Turbago. Entonces tú, que tuvimos una comida, una cena maravillosa con la mayor parte de vosotros, nos comentabas que eras una de las pocas fotógrafas en ese mundo excesivamente masculino y que casi tenías que defenderte a codazos. Tuviste que pelear mucho, pero ¿había alguna persona realmente, algún fotógrafo, alguien que fue para ti el cómplice que te apoyó siempre que tú recuerdes de aquella época? Bueno, yo recuerdo que para mí el conocer a este grupo, que no era grupo, que no hemos sido nunca grupo, por más que nos quieran poner etiquetas, ¿no? Sí. Voy a defender siempre que éramos individuos con bastante carácter, ¿sabes? Que sabíamos muy bien lo que queríamos y encontrar con personas cuando estás haciendo un trabajo contracorriente, porque España eran, nosotros empezamos en el, yo en el 73, pero Fernando empezó en el 72, en Ramón Zabalsa yo creo que empezó incluso antes con los gitanos, ¿eh? Coldo pues empezaría poco más o menos, entonces todos éramos de edades parecidas y de intereses parecidos y realmente para mí tener conversaciones con ellos fue un auténtico placer, de verdad, yo lo recuerdo con entusiasmo el hablar con Fernando Erraz, ¿no? Que fue quizás con el que más, con el que más, no sé cómo decirte, conversaciones pude tener con el que más cercano o más cercana pude estar, para mí era un placer, un auténtico placer, los que nos dedicamos a algo que no le interesaba a nadie porque España lo que quería era estar de moda, estar a la moda, ponerse inmediatamente en la fila de lo que fuera con el estilo de quien fuera, imitar al que fuera, pero estar de moda, estar a la altura de todo y lo que era el reportaje de toda la vida, pues realmente no interesaba a nadie y veíamos cómo nos despreciaban absolutamente, ¿no? Peor para ellos porque es la verdad, es hablar de la vida y nunca va a pasar de moda. Es verdad que tanto hablar de eso, del reportaje en aquellos años como de alguna manera de las rituales y de las fiestas, Cristóbal Aras lo reivindica siempre y es curioso, él venía desde fuera, ¿no? Porque había vivido fuera de España y le pudo pasar algo parecido a ti como la añoranza esta al vivir en Italia de decir tiene más sentido todavía que hagamos. Cristóbal dice una cosa muy curiosa que es no puedes fotografiar ni hablar bien de nada que tú no sea lo tuyo, que no lo conozcas bien. Sí, sí. O amarlo, o amarlo. Yo creo que si no haces una visión puede ser que superficial, ¿sabes? Puede ser con intensidad, pero yo creo que las cosas hay que amarlas y conocerlas. Y así te metes en la profundidad de las cosas. Y ahí está donde mi tenacidad es importante porque yo nunca me canso. Siempre voy buscando momentos que puedan ser nuevos de algún trabajo y al final me sale el libro, ¿no, María Leonza? Pues todo sucedía como en dos días o tres días y estuve yendo diez años durante diez fines de semana, a veces con un poquito de suerte, dependía de cuándo caía, el baile candela que podías a lo mejor estar el fin de semana y el siguiente, ¿no? Y el de la fiesta. Eso era una gran suerte, poder estar cinco días o siete días, pero en general era ir por un fin de semana, ir por tres días a Venezuela. Y volver y volver y volver. Y, bueno, pues ahí la resistencia psíquica que yo creo que es más importante que la física. Yo siempre digo que he nacido cansada, que a mí me encanta la cama, me encanta levantar tarde, me cuesta mucho moverme, pero es que me cuesta más todavía pararme. Cuando he empezado a caminar y a hacer cosas, mi cabeza tira de mi cuerpo y mi cabeza no para, no para, no para. Siempre me está diciendo no te rindas, no te canses, tienes que ver esto, te falta esto, puedes encontrar esto, vamos a por esto, no te canses, no tires la toalla porque realmente hay tantas ganas que hay tantas veces que tienes tantas ganas de tirar la toalla, de decir, no me merece la pena, ¿para qué tanto sufrimiento, ¿sabes? ¿Para qué tanto tiempo, para qué tanto gasto? Pero no paras. No te va a importar si lo van alguna vez a exponer y ni siquiera si se va a publicar, ¿para qué este esfuerzo tan grande? Pero ahí están las vocaciones, yo cuando yo he visto con calma la ilusión con la que me enseñaba lo nuevo que está haciendo, que está poniendo oro a sus placas de cristal, que está haciendo unas cosas preciosas y le digo, ¿cuándo lo vas a exponer? Y me dice, uy, Cristina, ¿cuándo? Pues ni lo sé, pues así somos los fotógrafos que amamos lo que hacemos. No importa. Cristina, en cuanto a esta historia de volver, aparte de lo que has dicho, de que quizás el documentalismo no estaba en moda para nada en los 70, tampoco era nada habitual previamente el que se volviera a los lugares, es decir, que se documentara de una manera tan sistemática. Yo creo que tú alguna vez has dicho que un inspirador de este modo de trabajo fue Rafael Sanrobato, un fotógrafo que en los años 60, me equivoco, No, 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 yo lo que vi fue un trabajo de Sanlobato sobre Bercianos de Aliste y fue el que me hizo decir, bueno, ¿qué hago yo aquí? Yo ya sabía que tenía que trabajar en España, pero cuando vi el trabajo de ese reportaje sobre Bercianos de Aliste, Bercianos, Bercianos, no, 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 han dicho que si ha sido mi padre, que no, 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 nada, nada de nada de nada, yo a él lo conocí, que lo admiro, lo respeto y lo quiero, pero, no, no, tardé mucho en hablar con él, tardé muchísimo, yo iba como chica... Es más bien esas imágenes concretas del trabajo de Bercianos, ¿no? Sí, sí, en una revista americana, además, en un anuario americano, pero también vi las fotos de Mimo Jodici, también vi las fotos de Ferdinando Oceana, pues fíjate el realismo napolitano, a mí me... o el siciliano, los italianos, también, yo creo que me pudieron influir más porque en ese momento estaba en Italia, y yo creo que fueron más importantes que... Pero Rafael fue decir, mira, esto es lo que hay, esto es lo que hay, si esto es lo que hay, yo puedo encontrar muchas más cosas, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Yo decía, ¿qué hago yo aquí? Yo quiero ir a España y trabajar en España. Rosa Martínez, que fue la comisaria de la exposición que hiciste en la Bienal de Venecia, en 2001, muy importante, con el trabajo precisamente de Trastempo que hablábamos antes, tu trabajo sobre Galicia, tienes un trabajo inmenso, muchísimas veces por diferentes fiestas has vuelto. Rosa Martínez dice en el texto del catálogo que el milagro puede brotar en el momento más inesperado, hace que Cristina vuelva a los mismos escenarios persiguiendo una captura aún más verdadera. ¿Cuándo das por finalizado un trabajo? ¿Diez años puedes estar volviendo? No, veinte, los que sean, los que hagan falta. ¿Y por qué? Yo sé que eres muy perfeccionista, que eres la más exigente con tu propio trabajo, pero, ¿por qué estés siempre perseguir que puede todavía, falta algo en el trabajo? Sí, porque yo creo que los trabajos se pueden enriquecer, porque yo creo que uno tiene que buscar el máximo, la excelencia de lo que hace, ¿no? Que tiene que darlo todo, que unos años tienes suerte, otros años no tienes ninguna. Vas intentando cerrar aquello y no volver, pero resulta que ese año han salido las cosas mal. Yo este año volví al Joli y todo fue fatal, fatal, menos los últimos días, los primeros, todo fue para salir, pues llovía, bueno, un montón de cosas con las que no cuentas, ¿no? Hay otros años que todo sale redondo, hay otros años que tú estás inspirado, ¿no? Que estás bien, que te encuentras muy fuerte, que luchas más que otros, bueno, pues yo creo que el cúmulo de todos esos años hacen los que al final el trabajo sea bueno, ¿no? Yo creo que cuando encuentro algo que me interesa, lo trabajo tanto que al final se puede convertir en un referente porque son muchos años de búsqueda, ¿no? De contar todo lo que pasa y siempre pasa algo nuevo, aunque todo sea exactamente igual en el mismo templo, en las mismas personas, siempre encuentras algo, algo diferente que a lo mejor, pues este año que era todo mucho peor, pues encuentras algunas cosas que te han merecido la pena. Yo siempre digo que con que vaya, con que encuentre una foto en cada sitio al que voy, que sea una gran foto, yo me voy feliz ya que yo no necesito más. Sabemos desde luego que eres una gran trabajadora, incluso te han dado premios, te dan premios por muchas cosas, pero creo que estoy muy orgullosa de haber recibido la medalla de oro al trabajo y es indudable que eres muy trabajadora, aunque digas que también te gusta la cama. Sí, sí, soy muy valga, yo por mí si me tumbo no me levanto, pero si empiezo a trabajar no paro. Pero yo creo que me da la impresión, Cristina, a ver, tú rebáteme que has tenido bastante fortuna, es decir, te llegan los apoyos, acabas de decir, la beca Juan Marc, el premio Eugene Smith, importantísimo, que también te sirvió para un apoyo, trabajaste muchos años con Cristian Coyul en la agencia B, que Cristian es un auténtico maravilla. Para mí fue un padre, era más joven que yo, pero para mí fue un padre. Es decir, llegan los apoyos en momentos muy especiales, ¿no? Y el final es la agencia Magno. Has tenido mucha fortuna, ¿no? ¿No crees que eres una afortunada? Yo creo que he tenido mucha suerte, sí, pero también es verdad que he luchado mucho y todas las becas que he tenido porque no tenía dinero, porque España en aquellos momentos era paupérrima, entonces había que buscar cómo poderte financiar los trabajos, ¿no? El sueldo que recibía como profesora, pues cualquiera sabe los sueldos que se tienen cuando eres profesora y no has ganado una oposición, ¿no? Lo que cuesta una cámara, lo que cuestan los viajes, lo que cuestan los hoteles, ¿no? Entonces había que conseguir becas como fuera y yo intentaba hacer buenos trabajos para conseguir esas ayudas para poder continuar, ¿no? Pero aparte de muy trabajadora y del premio la medalla, tienes la sensación de haber tenido esa fortuna de recibir los apoyos en los momentos precisos. Sí, sí, yo creo que sobre todo la beca de la Fundación Juan Mar fue la que marcó mi vida porque fue salir de ser una estudiante, yo sabía que no quería hacer oposiciones, que quería vivir, que quería conocerme más a mí misma, que sabía que quería tener más aventuras, saber quién era yo, conocer el mundo y bueno, pues eso me lo permitió la beca, confiaron en mí y yo encontré lo que a mí de verdad me entusiasmó, encontré mi camino, dejé la pintura, ¿no? Me volví reportera, pero ¿cómo iba a ser yo reportera? Con mi estatura, ¿no? Con mi rapidez, y yo recuerdo en las manifestaciones, entré en la facultad en el 68 con las huelgas en la calle, ¿no? Y yo siempre, con los tanques, con los chorros de agua y me decían mis compañeras, Cristina, corre, 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 y yo decía, pero ¿para qué voy a correr? Si el caballo da dos pasos y ya me he adelantado, ¿para qué me voy a fatigar yo? Yo no corro, ¿no? Pero sí, acabaste de reportera. A través de reportera que era algo impensable para mí, ¿no? Yo creo que hubiera sido una buena fotógrafa de moda si hubiera vivido en otro país, si hubiera tenido otros estudios, porque yo creo que eso era para lo que podía haber servido el reportaje, ser más rápida que el viento con un metro y medio, cargada, con todos los kilos, miope, es que lo tengo todo para ser una gran reportera, ¿no? Doble mérito. ¿O triple mérito? Cristina, hoy me parece que anda la noticia, me parece que es hoy mismo, de que hay una nueva fotógrafa y es la tercera en la agencia Magnum, es cierto que tú eres la única que realmente eras de pleno derecho. Yo creo que Cristina ya lo es, ¿eh? Ya lo es, vale, pues no lo sabía. Yo creo que Sí, pienso que fue cuando estuvimos en, yo creo que fue el año pasado que entró Cristina de Mino y me encanta que me des esta noticia porque Lua es maravillosa, es una... que es fotógrafa gallega y que acaba de entrar como ella sí, como miembro asociado. Como asociado, como asociado. Como asociado, no algo de pleno derecho. Lo peor lo ha pasado porque lo peor es el Ecuador. Dos años, dos años de... Ella va a saber hacer un trabajo y tiene tanta personalidad y tanta fuerza que yo creo que ahora va a ser la tercera española. Fíjate, tres mujeres y ningún hombre. Magnífico. Y dos Cristinas. Y dos Cristinas. Y dos Cristinas. Y dos Cristinas. Una pregunta, intenta responder con sinceridad. ¿Cómo es la agencia Magnum por dentro? ¿Cómo es la agencia? Yo creo que muy compleja. Yo entré en la agencia Magnum y la verdad es que estaba muy bien con VU, pero me tentaron y caí en la tentación. Y me tentó alguien a quien le tengo todo el cariño del mundo que es Alan Harvey. David Alan Harvey que es una delicia de hombre. Y bueno, pues dije, ¿por qué no? A mí me gustan los retos. ¿Por qué no un reto? Entonces, quizás tenía ya muchos años comparada con Lua pues te puedes imaginar yo creo que le debo muchos años más, ¿no? Y decidí pasar por ahí y bueno, pues yo entré por unas cosas muy concretas. ¿Qué va a pasar con mi obra cuando yo muera? ¿No? Pienso que Magnum las tiene siempre vivas. Continuamente piensa en las personas que están atrás, ¿sabes? Incluso en las reuniones están las tres fotos de los fundadores y también siempre van sus viudas a saber cómo va la agencia. en los mítines, ¿no? Y siempre se les está dando vida. Y ahora hay una fundación. Pero yo ahora tengo un museo y entonces lo que voy a intentar es que ese museo sea un poco lo que vosotros estáis haciendo, ¿no? El que sea un centro de estudios, el que sea una recepción de obra. No hay dinero, no hay nada de dinero. No sé cómo vamos a salir al paso de todo esto. Pero bueno, ¿qué va a pasar también? Como me ocurría a mí, ¿no? Con la obra de tantos fotógrafos que sus hijos saben que para sus padres es importante. Era muchísimo más respeto que lo que había antes que Puglio te puede hablar de cómo tiraban la obra de los padres o de los abuelos. Ahora hay mucho más respeto por la obra. Entonces, hay muchos fotógrafos que no tienen donde dejar sus archivos, ¿no? O sus bibliotecas. Y es verdad que Magnum tiene una proyección de futuro con la fundación y de cuidar los archivos. Pero no me ha respondido a la pregunta. ¿Cómo funciona Magnum por dentro? Las cosas por las que yo fui a Magnum. Fui a Magnum por qué va a pasar con mi obra. Después, hay hombres sabios. En esta agencia, en todas las agencias hay hombres sabios, ¿no? Pero aquí digamos que hay un ramillete especialmente fuerte, potente. En Buu también lo había. Había primerísimos fotógrafos y los sigue habiendo, ¿no? Y yo dije, quiero hablar con estos fotógrafos de fotografía. Quiero seguir aprendiendo. Y después, pues, no sé, la tercera cosa porque era, pero el dinero era lo que menos me importaba. Ahora sí, lo que yo he hecho en falta es que me encarguen más trabajo. En Buu realmente contaba el más conmigo, ¿no? Yo era de las antiguas donde se valoraba mi, pues, digamos, que mi trayectoria y el más no, pues, soy como la última que he llegado, pero he llegado ya hace muchos años y yo tengo la sensación de que es la última que he llegado, pero que no estoy en condiciones de ser la apropiada en ningún momento, ¿no? y hay una cosa muy mala que es que yo no hablo idiomas. Solo hablo italiano, puedo leer francés, pero el inglés, mi pronunciación es de Oxford, vamos, no me iguala a nadie de lo perfectísima que es si sé, pues, algunas palabras de vocabulario y con eso tengo que imaginar lo que me están diciendo con dibujos o con mímica, ¿no? He vuelto una mímica maravillosa y hacer el payaso siempre que puedo lo hago porque me gusta divertir a la gente, ¿no? Pero me guío por la mímica y por la adivinación, con lo cual te puedes imaginar lo difícil que es o que alguien me ayude, Lua me ayuda, me traduce, Cristina me traduce, hay mucha gente en más nunca que habla español y me traduce, en los últimos años me han puesto unas traductoras pero que se ven sobrepasados por el lenguaje tan técnico que terminan evaporándose, ¿sabes? Les da enfermedades, te cuentan que le arde alguna enfermedad y tú dices qué casualidad, ¿no? Y bueno, pues... Si quieres hablamos un momentito porque tenemos bastante... Es una familia y yo me siento miembro de esa familia. Yo creo que lo mejor de Manu es eso, que hay un sentimiento de familia que es una cooperativa donde todos aportamos y luego que se está renovando continuamente, que siempre está buscando cómo salir adelante de miles de dificultades que surgen por el camino. Es que hoy no he controlado el inicio y las grabaciones se tienen un máximo de una hora pero ahora me darán un poco la referencia de cuánto tiempo nos falta. Quería tocar un par de temas más y pasamos a las preguntas. En el mundo editorial yo creo que también tuviste una fortuna y es que trabajaste, tuviste la complicidad con Lumberg, con la editorial Lumberg. En el año 89 recibes ya el premio de publicación del mejor libro en el Festival de Arlés y desde luego... También fue un sufrimiento sacar el libro, ¿eh? También fue un sufrimiento. Lo que pasa es que fuimos muy positivos el uno para el otro, absolutamente positivos. Ahí iba yo. Cristina, ¿me puedes permitir que te haga una pequeña crítica? Sí. Muy bien. Yo creo que vuestra generación es una generación como todos los fotógrafos es un trabajo solitario, muy exigentes como eres tú con vosotros mismos, pero no habéis colaborado con los editoriales, tenéis editores estupendos que quizás no les habéis pedido demasiada opinión. Los libros los llevabais en la cabeza y los prácticamente los hacíais vosotros solos o no. Creo que hay una generación muy reciente, Cristina de Mider, que ha convertido el libro en un trabajo colectivo, en un trabajo que tienes la idea pero dejas los colaboradores. ¿No habéis sido demasiado individualistas con las ediciones? Uy, yo totalmente. Yo no quiero que nadie meta mano en mis libros, en mis exposiciones. A no ser que tenga alguien de absoluta confianza como puede ser un buen comisario, como puede ser Cristian Cuyol, como los comisarios que he tenido, Rosa Martínez. He tenido comisarios maravillosos, maravillosos y ahí sí, claro que sí, escucho y quiero aprender. Pero mis libros sobre todo yo lo tengo bastante claro. Siempre me quitan fotos. Yo recuerdo con Cuyol que fue el comisario de rituales en Haití que me decía Cristina, cien fotos, ni una más, ni una más. Y bueno, pues el que me contengan también es bueno. Yo sé muy bien lo que quiero y sé que no me dejo ninguna foto buena afuera, así que puedo meter alguna mala pero creo que mi criterio es importante porque llevo muchos años trabajando ahí. Quizás a lo mejor de tantos años trabajando te puedes perder un poco, ¿no? Con Cristian las discusiones de metamos esta, no metamos esta, incluíamos el ritmo del libro, ¿las tenías para hacer una publicación? Sí, 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 sí. Con Cristian era muy fácil entenderse, muy fácil, de verdad. Y yo con los comisarios que he tenido ha sido fácil entenderme, ha habido siempre negociaciones, ¿no? Bueno, pues esta Cristina fuera, bueno, pues esa se va fuera, esta tuya se va también fuera porque a mí no me gustan. Y entonces pues íbamos haciendo pues eso, un equilibrio de fuerzas y además yo creí y al final yo creo que era bueno para todos, ¿no? Pero yo defiendo y cada vez más quiero ser yo la comisaria de mis trabajos, ¿sabes? Porque ya tengo muchos años, ya no tengo no tengo dudas, no tengo inseguridades, puede que me equivoque, por supuesto que me puedo equivocar absolutamente, pero llevo ya mucho camino, mucho camino hecho, ¿no? Entonces quiero que mi obra sea yo con mis defectos y con mis virtudes, de verdad. Esto será la cantidad de cosas que pongo, ¿no? Que no sé simplificar, pero mi casa es que está llena de cacharritos, de cacharritos de recuerdos maravillosos, de India, de África, de China, de donde sea, de México. Pues exposiciones obviamente serán totalmente tú sin ninguna duda. Si te parece pasamos a las preguntas que hay siete preguntas y nos sobra un poquito de tiempo las preguntas que ha hecho la gente previamente en Instagram aunque esta conversación no la hayamos podido grabar en directo. José Mari Martín pregunta ¿cómo consigue acercarse a sus personajes de esa forma en la que parece que no está? Sí, pues porque la mayoría de las veces son personas a las que quiero y cuando son desconocidos que no me atraen por lo que sea pues es el sentido de la profesionalidad. Yo tengo que estar ahí, ¿no? Tengo que estar ahí aunque me den empujones, aunque tenga que luchar codo con codo aunque yo que se me tiren, yo tengo que estar cerca y a veces es que necesito hasta oír el respirar, oír los quejidos, oír ver el sudor de la gente, ¿no? Necesito estar mi cerca emocionalmente, físicamente y psíquicamente, ¿no? Yo creo que es necesario, es necesario. No te voy a... Bueno, sí, te voy a recordar a Capa, ¿no? Que si no has hecho una fotografía es porque no estás suficientemente cerca. Yo creo que hay que estar cerca y que el hecho de compartir con ellos muchas horas ya te van conociendo. Hay un templo en India donde me pongo en unos sitios terribles, terribles de incómodos, en unos espacios que hay pequeñitos a la entrada del templo y los que son guardianes ya se han acostumbrado a mí y me dejan estar allí. Van retirando a gente y a mí me dejan porque saben que es el tercer año que voy, que me quedo quietecita en ese sitio, que lo estoy pasando mal y me van respetando y los que se justigan con las espadas cuando me los encuentro que ya van lavados y van bien puestos y me ven, me saludan, ¿no? Pues... Cuéntanos un momento sobre... La gente tiene miedo a la gente ¿sabes? Entonces hay que perder el miedo a la gente. Si te pegan un puntapié en el culo pues posiblemente han tenido toda la razón del mundo porque tú estabas donde tenías que estar. O sea, en el meollo absoluto. Pero cuando te ven trabajar durante muchas horas se acostumbran. Se acostumbran... Cuéntanos qué es este trabajo. El trabajo de Oli que estás hablando de India. ¿Qué es esta festividad? Esa es la celebración del amor. Bueno, es en toda India, ¿no? Donde yo voy es la celebración de Rada por Krishna, dos dioses, y también la celebración de la primavera, la recogida de la cosecha y el momento en que todos son unos para festejar eso, ¿no? Que llega la primavera, que cambia el tiempo, que ya es tiempo de diversión, que no hay castas, que no hay clases, que no hay... Hay sexos, hay hombres, mujeres, pero se pueden rozar, se pueden tocar, pueden pelear, pueden jugar juntos... pueden provocarse, la mujer puede pegar al hombre, el hombre disfrutar cuando la mujer lo pega, porque ahí también está su masculinidad y la mujer es como también yo, aunque sea por un día, puedo pegar, ¿no? Puedo dar palos porque me está permitida y además consentida, ¿no? es mi momento, es una fiesta para mí como nuestro carnaval, ¿no? Igual, igual, pero expresado en India que es tanta gente, es que no te lo puedes creer, no te lo puedes creer, lo hermoso que es, a mí me parece que es muy hermoso. Y tú lo has celebrado con el color, ¿es una celebración tuya con la fotografía en color? cada color que te echan es para desearte lo mejor, el rojo simboliza el amor, el naranja, yo no sé si es la vitalidad, el verde, el azul, el púrpura, todos los colores tienen un significado para desearte lo mejor. Yo creo que nos quedan solo diez minutitos, si quieres, intentamos tener todas las preguntas que nos han pasado. Franco Carino pregunta ¿cuánto tiempo estuvo trabajando en el proyecto de España Oculta y cuándo supo que había terminado? Lo hemos venido a responder un poco, ¿no? No supo que había terminado. Yo si hubiera encontrado a Juan Carlos, seguiría, al editor, seguiría trabajando en él, ¿no? Yo llevaba 15 años trabajando en un proyecto que a mí me entusiasmaba, no tenía hecho lo que era la selección ni la edición definitiva de un proyecto de libro, sino que iba poco a poco todos los años, iba haciendo en mis cajitas las mejores, una selección de las mejores y llegué a tener como mil y pico fotos cuando ya Juan Carlos a través de Publio López-Mondejar, porque Publio es el padre de la criatura, ¿eh? El gran Publio. Y Juan Carlos pues el padre del libro. Y fue realmente la persistencia de Publio López-Mondejar el que hizo que nos uniéramos un día y el que él se enamorara del libro y yo supiera que había encontrado mi editor y que era el momento, ¿no? y en ese sentido sí que fui afortunada porque él luchó por la editorial, luchó en algo que él creía y a mí me dio ala que el problema grande que hemos tenido los editores españoles es que nuestros libros salen muy poco por el mundo, es un mercado que sale poco y al final terminamos en España, no existimos para el resto del mundo que no le pasa lo mismo a Estados Unidos ni a Inglaterra. Bueno, hay pocos pero empiezan a haber esos editores que realmente tienen distribución y resonancia afuera. Tened en cuenta que llevo 50 años, Pepe, con esto. Precisamente la siguiente pregunta V de Bier pregunta ¿volverás a publicar España Oculta? Es muy difícil de encontrar el libro. A mí cuando me dicen los precios a los que están digo no se te ocurra comprarlo, no pagues ese precio. Pero lo vais a volver, ¿tienes idea de volverlo a editar? Sí, tengo idea. Hubo un momento en que nos propusimos editarlo pero justo vino la crisis en el 2008. Vino la crisis y no hemos vuelto a hablar de ello y sí que hay esa ilusión por volverlo a editar si encontramos a alguien que realmente le pueda interesar. Pero muchos fotógrafos están volviendo a reeditar. Lo mismo que las películas se vuelven a hacer cuando han triunfado salen no sé cuántas versiones. Sería un libro magnífico sería magnífico para reeditarlo y que a lo mejor hagas un poquito de caso también a los editores y no solamente lo que tú querías poner pero no te lo vuelva a decir Cristina. Nos preguntan ¿qué ha sido lo más importante que ha dejado de lado en su vida para poder dedicarse a la fotografía? Pues yo creo que sobre todo ha sido el 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 cansancio ¿no? El tener tiempo libre y todo lo que conlleva la falta de tiempo ¿no? El agotamiento yo siempre he visto que que he llegado muy agotada siempre porque he estado haciendo miles de trabajos al mismo tiempo para poder pagarme lo que yo quería hacer pero ahora yo me alegro de ello porque realmente he tenido libertad he hecho lo que he querido con una con una sinceridad absoluta porque no tenía que dar gustos a nadie ni en un tiempo determinado si había que volver 20 años a un sitio volvía 20 años a un sitio lo que tenía era que sacar el dinero y el tiempo para ir entonces me lo he privado todo mucho del descanso sí yo cuando iba por los pueblos en España y veía a la gente en las en las terrazas ¿no? el día de fiesta después de misa que se iban a las terrazas en los pueblitos más pequeños veías hasta las mujeres con su abrigo de visón a la mamá paseando a sus niños tomándose ahí unas unas raciones maravillosas y tú que no te daba tiempo a comer que a lo mejor no tenías dinero y te habías comprado chorizo que te duraba para hacerte un bocadillo chorizo tres días porque no tenías más dinero y los veías a ellos tomando esa cervecita bueno pues es que me daban una envidia que no te puedes imaginar ¿sabes lo que dice nuestro amigo Gervasio? siempre que le preguntan ¿cómo es posible que hagas todo esto? que graba que hace en radio que hace todo me levanto el primero y me apuesto el último sí sobre todo yo sé que se levanta el primero porque tiene una marcha Gervasio es que tiene una marcha no se le pasa una no sé de dónde saca tantas energías admirable lo mismo que tú Cristina admirable tu trabajo te agradecemos enormemente que en estos días que sabemos que son unos días de muchísima intensidad de trabajo hayas guardado este ratito para nosotros y te esperamos muy pronto un abrazo muy grande muchas gracias Pepe hasta siempre mucha suerte gracias y viva la fotografía y a pelear por ella a pelear desde el sitio que tengamos para seguir luchando para que se nos respete más ¿no? y para que también haya más oportunidades y haya más becas y haya más ayudas y haya más posibilidades de exposiciones ¿no? que es muy difícil exponer que son muy caras que al final hasta de mí piensan bueno Cristina si tú no consigues exponer pues yo tengo muchas exposiciones para hacer y yo es que tampoco me paso por ningún sitio ni pido nada que puede ser otro error por mi parte ¿no? pero no es fácil pero es verdad que hacen falta apoyos y desde luego que se apueste por la fotografía sin duda valorarla valorarla sí un abrazo muy grande hasta siempre Pepe hasta pronto adiós ¡Gracias! Gracias.